¡Hey! Soy Ceci Zahia y les quiero pedir por favor, por favor, basta de tirar indirectas en las redes sociales. ¡Basta! Las indirectas en las redes sociales son una cosa horrible, pero que, admitámoslo, todos hemos hecho. Es más, yo voy a ser la primera en confesar que alguna que otra vez lo hice, particularmente cuando estaba peleada con algún ex novio o con alguna amiga. Pero, con el tiempo me empecé a cansar de todo ese drama y todas esas indirectas. De hecho, publicar indirectas en las redes sociales tiene un nombre, se llama Vague Booking. Técnicamente, Vague Booking es cualquier actualización en una red social que es intencionalmente vaga, inespecífica, como que puede ser para cualquiera. Pero ustedes, picarones, saben que no es para cualquiera, es para una persona en especial. A ver si se da cuenta. Y seguro que todos lo hicieron o como mínimo conocen a alguien que lo hace. Ahora, el problema con esto es que uno tira esa indirecta, que es para una persona, pero en el fondo quiere llamar la atención de todos y una vez no pasa nada, dos veces no pasa nada, ya después se vuelve muy molesto. Porque después de tantas veces parece que lo único que estás tratando de hacer es llamar la atención. Igual, la peor situación es cuando alguien preocupado por ese estatus le pregunta ¿Qué te está pasando? Y la persona responde muy descaradamente No quiero hablar de eso. What the fuck? Imagínense si les hiciesen eso a sus amigos cara a cara. ¿Qué pasa? No, nada, nada. A veces creo que hay que entender que hay personas que te decepcionan y que es mejor sacarlas de tu vida. Pero, ¿estás bien? ¿Querés hablar de algo? No quiero hablar de eso. No quiero hablar de eso. Ok, yo sé que a veces tiramos esas actualizaciones de estado medio enigmáticas para descargar un poco, pero si les puedo dar un consejo, la verdad es que hacer ese tipo de posteos en Twitter, Facebook o donde sea, no les va a ayudar a resolver nada. Si tienen un problema con alguien en especial, háblenlo directamente con esa persona, porque hablando la gente se entiende. Y si no se entienden, por lo menos pueden dejar el tema atrás y seguir adelante con sus vidas. Y si es un problema de la vida en general, entonces probablemente postear en Facebook cosas así enigmáticas tampoco les vaya a ayudar. ¿Por qué mejor no se juntan con un amigo a tomar un café y charlan? O aunque sea, no llaman por teléfono. Estoy segura que les va a servir muchísimo más. Bueno, ahora cuéntenme ustedes, amigos. ¿Suelen tirar indirectos en Facebook? ¿No? ¿Les da igual? ¿Las odian? ¿Qué les parece todo este tema? Déjenme sus respuestas en los comentarios o pueden buscarme en mis redes sociales. Me encuentran como Ceci Zaya en Twitter, Facebook, Instagram o prácticamente cualquier otra. Y les prometo que no voy a tirar indirectas para nadie. Si les gustó este video y quieren ver más, suscríbanse a mi canal. Subo videos nuevos todos los martes y todos los jueves. Si les gustó este video en especial, por favor, compártanlo con sus amigos que me ayudarían un montón. Gracias por mirarme. Nos vemos la próxima. Chau.